Música Hemos dado inicio a un nuevo seminario de lo que hemos denominado construcción de integridad. Son buenas prácticas que hemos venido aquí desarrollando con la OTAN y con el auspicio del gobierno británico para darle herramientas en materia de transparencia, de eficiencia en la gestión y gerencia de recursos en el sector defensa a los oficiales y miembros de nuestra fuerza pública. Música Este seminario nos permite comparar nuestra forma de trabajo con las mejores prácticas de países muy adelantados de Europa y del norte de América en aquello que hoy es una técnica, que es la técnica de identificar, evaluar y tratar los riesgos de integridad, aquello que atenta contra la integridad de la organización, de los procesos o de las personas y prevenir la corrupción, no de una manera moralista sino de una manera práctica, efectiva y con un plan. Música Es la segunda vez que ofrecemos este curso que se desarrolla aquí en Colombia. La primera vez fue con muy buenos resultados y estamos seguros que esta oportunidad también será muy, muy importante y valioso el esfuerzo que se desarrolle en esta materia. Queremos agradecerle no solamente a las autoridades de la OTAN sino también al gobierno británico, su apoyo, el auspicio que han generado para el desarrollo de esta actividad que como digo será muy beneficiosa para los oficiales que están haciendo el seminario pero sobre todo para nuestra institución. Este es el verdadero inicio de una generación que se forma y que de entrada reconoce que tenemos una amenaza como otro tipo de amenazas que hemos enfrentado en el pasado y que esta es una amenaza que está ahí y hay que enfrentarla con una metodología y hay que saber cómo se hace de la mejor manera y quiénes lo hacen mejor en el mundo. Y Colombia está a tono con esas mejores prácticas y no dudo que nuestras generaciones siguientes de generales consideraran ya una herramienta más dentro del equipo de herramientas que se les brinda en este campo. ¡Gracias!